Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina allí... Yadira, ¿todos qué, eh? Deja de molestarme, si Jacinto. ¡Largo! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¿Qué pasó, patrón? ¡Que se larguen! ¡Lárguencito! ¿Qué pasó? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¿Qué? ¡Que se vayan! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Te le pasa, patrón! ¡Ya! ¡Lárguense! ¡Lárgate! ¡No me puede servir nada! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Sírveme! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo. El único que amó, el único que se entregó en cuerpo y alma, desde mis entrañas, fui yo. ¡Lárgate! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Que Dios me bendiga, ¿no? ¡Que Dios me bendiga! ¡Que el mismísimo Satanás te maldiga! ¡Maldita! ¡Desgraciada! ¡Maldita! ¡Diablo te maldiga! ¡Diablo te maldiga! ¡Maldita! ¡Maldito sos! Espera, de veras te vas a quedar. Sí, mamá, te lo prometo. Es más, ya renuncié y no tengo a qué regresar. Bueno, chance, de vacaciones o cuando me case, para la luna de vida. ¡Pirginia! No lo puedo creer. Estás muy... ...bonita. ¡Ay, usted es un payaso! No, de verdad estás... ...muy... ¿Me falta Verónica? ¡Ah! ¡A ratito llega! Es que fue a hacer un casting. ¡Ay, esa muchacha! No creo que sea para tanto, mamá. Ya verás. Ya verás cómo se porta, cómo se viste, cómo habla. No, 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 no. Verónica es divina. Lo que pasa es que tu mamá no acaba de aceptar su vocación por el arte dramático. ¡Vocación! Si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida.